La Granja Villalaura es un lugar muy especial ubicado en la vereda La Lajita, a tan solo un kilómetro y medio del municipio de Páramo, en Santander, Colombia, que cuenta con un clima cálido, muy privilegiado por estar a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Sin duda, es especial porque allí se ha venido desarrollando con total éxito el proyecto Aris Coffee, un producto que ya se destaca a nivel nacional e internacional por su calidad y exquisito sabor. Nuestro cultivo, conformado por 35.000 plantas, que se extienden en 7 hectáreas, crece y se desarrolla bajo sombríos de plátano, cítricos y más de 14 especies de árboles con diferentes alturas. Estas prácticas fueron recomendadas por expertos para así lograr la suavidad y el aroma que caracteriza nuestra marca. Aris Coffee ha trabajado arduamente durante los últimos 8 años para obtener un producto con el sello de calidad Grand Forest Alliance, practices que avala la calidad del café distribuido en las reconocidas tiendas Starbucks y Nespresso AAA de Suiza, los cuales han sido avalados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Estos reconocimientos otorgados fueron gracias a la implementación de buenas prácticas agrícolas, sociales y culturales. Nuestro café es de altísima calidad, gracias a que sólo se cosechan los granos maduros, lo que da un perfil de taza limpia, uniforme, dulce, con notas a frutos rojos y sabor a caramelo con limón, acidez media y cuerpo medio, características que sin duda conquistan a los paladares más exigentes. Aris Coffee es tostado, molido y empacado en la planta Majavita de la Universidad Libre, seccional Socorro. Contamos con registro INVIVA, marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y certificado de denominación de origen como Café de Santander. Para que usted sea testigo del desarrollo de Aris Coffee, la Granja Villalaura es también una finca temática que cuenta con las instalaciones perfectas para recibir a propios y turistas que buscan una alternativa diferente para descansar y divertirse. Estamos en capacidad de recibir hasta 12 personas que se podrán acomodar en dos cabañas, una de ellas tipo suite, la cual cuenta con jacuzzi y una decoración especial para relajarse y descansar plenamente. Los huéspedes podrán conocer cómo se siembra nuestro café, se procesa y se prepara para poder saborearlo. Además, podrán practicar la pesca, nadar en nuestra piscina, practicar deportes y disfrutar de un paisaje y clima sin igual. Te esperamos para que te deleites con el mejor café y disfrutes momentos inolvidables con tu familia o amigos. Aris Coffee Así yo te quiero ¡Bravo! 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 ¡Bravo!